Estudió arquitectura, entró al grupo de teatro de la universidad y luego fue su director. Estuvo en París aprendiendo actuación. Volvió al país a finales de 1968 y fundó el teatro La Mama. Trabajó en la Royal Shakespeare Company en Londres y regresó en 1971. Entró a la televisión como actor en La pezuña del diablo en 1983. Desde entonces ha desarrollado una amplia carrera artística.